Hemos llegado ya al baúl y pensamos ir a las cadenas, pero al parecer no las hemos saltado. No sé, creo que vamos a ir para atrás de nuevo. ¿Has sacado algo de algo? Hemos tenido que parar porque hay una persona que le va a hacer falta azúcar. No hemos desayunado nada. Y la señora que ven aquí come a toda hora. Mira, esto es pan de guayaba. Dime cómo es esto. Está buenísimo. ¡Ah, hay malta! ¡Hay malta! Me he mejorado malta ya. Me he mejorado. 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 ¿A qué le fue? El chofer se tiene que alimentar bien, si no nos vamos por un voladero. Nos falta todavía como 200 metros. Pero ya. Me he mejorado. Me he mejorado. Me he mejorado. Me he mejorado. Buenas. ¿Aquí no hay nadie? ¿En esta casa o qué? Sí. Sí. ¿Están poniéndose? ¿Quién eres? ¿Díganle quién? ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! Esta era la habitación de mi abuela. Esta gente es bontesante. El patio. Pero esto era más grande. Ah, no, coño. Sí, mira. Está pegado. Fue con los mangos aquí. En la mano. Venga. Venga pa' acá, coño. Aquí estoy con el primo. No está mirando, está. Y mira, aquí me tengo que subir. En algún momento. Que esté la joven de la familia. Soy la menor, mi amor. Es la menor. Te estoy esperando a que me vengan a... A saludar. Después de 20 años y nadie me viene a recibir. No joda. Mira. ¿Sabes esa vaina? Espera un rato más. ¿Me he escuchado? Para ti. Hola, belleza. Hay un mío. Ahora acabo de llegar. Guapo. Salió con los ojos, claro. Yo quería esos ojos. Pero... Ya que tarde. El mango. Te lo vendí. El mango. El marido. Este es mi lugar favorito del mundo. Este es mi lugar favorito del mundo. ¡Mamá! ¡Va a regalarme! No, no río, si quieres. Un beso. ¡Mamá! Te quiero. ¡Mamá! Igual es para allá. Otra Valentina. Otra Valentina, así que esto va... Esa Valentina fue fuerte. Espera, ¿por qué hasta el culo? Haz un video. Este es el segundo almuerzo. Lo primero que vas a hacer. Mi primer almuerzo. ¡Me encanta! ¡Mamá! 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 Se jodió la qué? La pina de la bomba de la... O sea que no es la primera vez que se le jode esa mierda. Mira ahí está el primo. Cada tres meses hay que cambiarla. Este señor está hablando de la cadena. Dice que hay que ir pronto porque... En el día. En el día. Tienes que ir en el día porque salen espantos. Porque después te parece... El espanto de la cadena. ¿Qué? Ok. Hola. Me encontraron. Un diseñito aquí. Sí. Pero cambiaron filtro también de gasolina. ¡Uy! ¡Collo! ¡Colla! Que se fue y que no volverá. Aquella ilusión en mi corazón. Creo... Que tengo un ala muerta. A ver. El redzona te dura lo que te dura. Son 6, 8 horas. Bueno. 12 horas no creo que dure el redzona. Horroroso. Asquerosa. Quiero leer a mombolita. O sea, mombolita. Es que mombolita. No he escuchado yo la palabra mombolita desde el... 90. O sea, no sabe ni siquiera que existía mombolita. Mombolita. Me suena a vintage. Lo mejor que van a ver el día de hoy. This is the best. ¿Cómo se dice? Dessert. Entonces tú lo haces así, mira. You need to put it like this. It's like sets, you know. Ahhhh. Ah. Es igual. Ya no volverá a ser la misma. Mira Valentina, mira mira. Estamos hablando del ayuno intermitente de Laura. Que lo rompió con una bomba. Mira, 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 mira. Tendría que ser la Max. La Max. ¿Qué pasa con el espanto de las cadenas? A ver. Que no se puede ir a esta hora a ver las cadenas. Que si las ves muy tarde hay un espanto. ¿Lo entiendes? Como te jalen las patas en la noche. A mí no me vengas con tus vainas. Que te veo después llorando por las esquinas. Es que fui para las cadenas en la noche y me he jalado las patas en la noche. Si tú quieres meterte en ese pedo. ¿Tú sabes lo que te digo? Mira que miren ahí. Rosa mira ahí va la otra. Agua. Mira que niña tan bella. Gracias mi amor. Acoplado. Y vamos a terminar de joder esto. Lo siento. Lo siento pero. Ahí la cara se me ve gigante. Yo voy a hacer algo así. De momento no se ve de rico nada. Siento más. Cuando no se ve eso. Lo superficial. Que por dentro. Sin luz. Sin luz. Sin luz. ¿Cuándo es así para otro? Si. Ya no se ve. Ya no se ve. ¿Has visto? Hemos tenido que hacer una cura. Y drenaje de un volcán que tenía cráter realmente. Un cubretaje en el caúl. Una historia real. Una historia real. Una historia real. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Seguimos viendo. Mira. Ven acá. Abre. Mira. Mira. Un cubretaje. 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 Así como lo ves, así. Un pescador actualizado en redes sociales. Bueno, en este momento estemos en las copas del río. Vamos a intentar entrar sin que nos piquen las rayas. Yo es que no me puedo meter, porque tengo el brazo podrido, coño. Bueno, y esta es la manga de coleo del baúl. La gente ya al final viéndome ya como cara de forastero. ¿Qué haces aquí? Te vamos a sacar, te vamos a soltar los toros. No, pero, ¿tú crees que no? Pero sí. No logramos llegar a Gizarro. Quieren a que lleguen ellos, ¿no? Bueno, y como era de esperarse, hemos llegado nosotros primero. Y el otro grupo desaparecido. Están todavía subiendo. Vamos a esperar un ratito a que lleguen Laura y los primos. Valentina, ¿cómo has llegado? Llegué bien. Ay, papi, vamos a descansar. Me estaba muy duro que no te hagas descansar. ¿Has llegado bien? Ay, sí, pero estábamos terminando a llegar hasta que llegamos. Esos estaban perdidos. ¿A que sí? Sí. Mira, ahí están los integrantes que faltaban. Y van a ir que a llegar hasta arriba, ¿ves? Ay, qué lindo. Mira, qué bonito. ¡Hasta el número 5! Allá se ve que... A mi primo, ¿cómo le pareció el vasito que le traje muy poquito? Toma, mi amor. ¡Qué huevo! ¡Toma! ¡Eres exagerada! Este es una chicha de chicha. ¡Qué exagerada, de verdad! ¡Eca! ¡Qué pedera! ¡Toma, mi amor, para que te lo tomes, ¿oy? Mira el vasito de chicha que me están dando, o sea... Ajá, exacto. Me falta hielo. Un consuelo que se abanaba con una rama. Ya es la hora del mediodía. Hacia de un bosque canta un bonzal. Viene la tarde triste y sombría bajo el cuello de Tula Zanani. Viene la tarde triste y sombría bajo el cuello de Tula Zanani. Buena madre, estamos sin luz en esta vaina. ¿Cómo vamos? ¿Nos sacamos la? ¿Qué pasa ahí, Raúl? A las 1 de la mañana, gracias. Mira, vamos para acá. Mira esa preciazura que está allá. ¡Ay! Y se va. Y vamos a dejar la puertilla abierta. A ver. No se puede encender el ventilador. Hasta el ventilador tiene falla. Mira cómo están las muchachas. Sin miedo al éxito. Y ahora sí, ¿verdad? Ya son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. La agregación. ¿Es un modo inteligente? Sí. ¿Están aquí? Venga abajo. Venga, a ver. Yo estoy aquí en la reja porque este es el único sitio en que pega una brisita. Está rica cada 15 minutos. Es una de las palabras que yo he aprendido aquí. ¡Ay, Dios mío! Valentina con sus chicas malas. Las bauleñas, las nuevas del baúl. ¡Calme fresca! ¿Estás en pelota? No. Es que no suena una mierda tampoco. Día 3. Hoy Valentina se va a hacer... La jeradita de Ritual Botán. ¿Será que esto quiera bien? Esto. ¡Qué vacío! La salida de la hora. Mira ahí se nos va. En inglés playas es... Es playas. Es playas. Playas. ¿Tú sí sabes hablar en inglés? Mira cómo va quedando ella. Es playas. Mira que está gordita. Mira, mira, mira. ¡Eso! ¡Toma ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Míne, agarra! ¡Amor! ¡Oye! ¡Ese niño te vuelve a poner! No te voy a coger con esta patrinchada. Es para el baúl. Yo me arreglo el pelo. Mira, pues me haces una cámara delante. ¡Este es tu prima! ¡Esto! ¡Esto se lleva en la sangre! ¡Eso y yo somos primos! ¡Mírala, mírala! ¡Se pulió la mujer! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Qué? Mira este. Valentina, ¿tú comes sopa? ¡Para ver esa belleza! ¡No ve, ya es ya! ¡Esa belleza! ¡Para ver esa belleza! ¡Mírala, mírala! ¡Se solta! ¡Guau! ¡Una, dos, tres, ahí! ¡Live! ¡Ese tomó live! ¡Vuelvo tóxica! ¡Me portó mal! ¿Y tú no bebes? ¡Yo soy cristiano! ¡Toma ya! ¡No jodas! ¡Estas son las mías! ¡Las que no bebemos! ¡No jodas! ¡Yo tampoco bebo! O sea, que no sé qué, papá, ¿no? ¿Tú? Pero lo vas a, lo vas a grabar de una vez. Lo estoy grabando. Eso graba una sola toma. Eso no se puede grabar en paño. Mira, vamos a ver si, si es verdad lo que dice. ¡No es! ¡No es! Venga, levántate. ¡No te agarres de la silla! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No puedes levantarte! ¡No puedes levantar! ¡Sí, Dios! 10 segundos más tarde 10 segundos más tarde 10 segundos más tarde 10 segundos más tarde 11 segundos más tarde 10 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 segundos más tarde